Hay un proyecto muy interesante que se llama Mujer, Escribir, Cambia tu Vida, cumple 16 años. En el marco del duodécimo encuentro de mujeres del proyecto Mujer, Escribir, Cambia tu Vida, celebrando en las instalaciones del DIF Cuautla, la Secretaría de Turismo y Cultura conmemoró los 16 años de vida de esta iniciativa que a lo largo de su existencia ha impactado la vida de más de 16 mil mujeres de Morelos, México y otros países. Su alcance ha llegado incluso a mujeres privadas de la libertad en albergues y mujeres sordas, demostrando que la escritura es la poderosa herramienta de la transformación y empoderamiento. Correcto, qué interesante, Astrid, este programa que se inició, recuerdo, cuando se invitaba a los talleres y eso, y la verdad es que sí le ha servido a las mujeres. Dicen que ha transformado vidas a través de la expresión escrita, y es que tienen que escribir sus emociones, es como una terapia, no sé si hayas escuchado de este taller. Sí, fíjate que es interesante porque el escribir a veces te sale mejor que el hablar cuando intentas expresar tus emociones, creo que te encierras en ti misma y te ayuda y mucho mejoran las mujeres que también luego nos guardamos muchas cosas. Sí, las mujeres son más emocionales, las mujeres son más intensas en esa parte, y una manera de dar escape es justamente la escritura. Hay quienes han escrito libros incluso, de todas, a ver, escriban un párrafo de qué sintieron cuando se pelearon con su novio, y ahí le escriben páginas y páginas, no, un párrafo, páginas y páginas, ahí está, un libro de 500 páginas, es que tienen a flor de piel el sentimiento de las mujeres, así es que cuando usted escuche este taller, si es mujer, vaya ampliamente recomendado para las mujeres, para, dicen que es su empoderamiento, para lo que sea, por lo pronto le va a servir como terapia, como escape, como salida, ¿qué? Es catártico, sí, 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 así es que cumple 16 años con buena salud, ahí están los cuatro pastelotes, no, tres pasteles, que se partieron con este motivo.